Música Ahí va el tercio que beberá Ahí va el tercio sin miedo a morir Ahí va el tercio de veganos Ahí va el tercio sin miedo a morir Y en el frago de la batalla Luchan, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan valles Sin miedo van sus tanques Ahí va el tercio de veteranos Ahí va el tercio sin miedo a morir Ahí va el tercio de veteranos Ahí va el tercio sin miedo a morir Y en el frago de la batalla Luchan, luchan sin igual Cruzan ríos, cruzan valles Sin miedo van sus tanques En el frago de la batalla Que el tercio sin miedo a morir En el frago de la batalla En el frago de la batalla En el frago de la batalla